Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. La semana arranca prácticamente como terminó la pasada, hablando de la lista única de educación. Izquierda Esquerra ha vuelto a defender hoy el doble examen frente a esa lista única y UPN dice que existe mayoría parlamentaria para bloquearla. El Parlamento ha aprobado que los estudios jurídicos analicen la propuesta de ley del Partido Socialista. Los servicios jurídicos del Parlamento emitirán un informe urgente sobre la proposición de ley que ha presentado PSN para evitar la lista única en las oposiciones de educación. Todos los partidos apoyan la petición realizada por Geroabay y H. Bildu. El informe analizará si hay problema de competencias y las consecuencias que puede tener regular con una ley una materia propiamente reglamentaria. Izquierda Esquerra, que puede modificar el juego de mayorías en esta cuestión, sigue defendiendo el doble examen en lugar de la lista única. UPN le recuerda a Izquierda Esquerra que con sus votos se puede bloquear una lista única que propone el Gobierno de Navarra. El PP ha presentado una declaración para rechazar las manifestaciones de presión del AB y la Izquierda Berchale a las puertas de la sede de Izquierda Esquerra, pero solo le ha apoyado UPN. Incluso Izquierda Esquerra ha rechazado esta iniciativa. Un momento que tras este largo puente foral retoma la actividad y hoy lo hace también con asuntos de calado, como por ejemplo la abstención de H. Bildu en la muestra que ha ofrecido la Cámara Foral al rechazo a los homenajes que se realicen a personas que pertenecieron o que estuvieron relacionadas con ETA. Y que suponen, dice el Parlamento, una revictimización para las víctimas. El texto impulsado por Guero Abay, Partido Socialista e Izquierda Esquerra, ha contado con el apoyo de todos los partidos salvo E. H. Bildu. UPN ha apoyado la iniciativa, pero señala que si el Gobierno y Guero Abay quieren tener alguna credibilidad deben romper con esta formación. Nosotros entendemos que lo que se pretende es criminalizar una actuación que no es otra cosa que actuaciones que hacen familiares y amigos de estos presos que salen a la calle después de largas condenas, de cumplimiento de largas condenas y lo que se trata es de articular y de entender que esos recibimientos son un reconocimiento a una actividad determinada y un apoyo a una actividad determinada y por eso hemos votado en contra porque precisamente en estos momentos, como he dicho antes, en los que la política penitenciaria debe obtener y llevar otro rumbo, no nos parece desde luego la posición más adecuada. Si este Gobierno quiere tener alguna credibilidad, si Guero Abay quiere tener alguna credibilidad, hablando de ETA, lo que tiene que hacer es romper con E. H. Bildu. Romper con E. H. Bildu. Y desde luego nosotros no entendemos que el Partido Socialista de Navarra participe, en fin, de lo que a nuestro juicio es una farsa. Podemos, de nuevo, grupo parlamentario en el punto de mira. Un particular ha denunciado a 15 personas del partido por intentar acabar con la formación, haciendo guerra sucia. Entre esas 15 personas estarían la exsecretaria general del partido, Laura Pérez, y la parlamentaria Fanny Carrillo. La denuncia ha sido al Comité de Garantías, que será quien tenga que decidir cómo procede. Después de esa denuncia, una denuncia que se ha filtrado a los medios de comunicación. Hoy su portavoz parlamentario, Miquel Buil, mostraba su malestar por la filtración y aseguraba que el grupo parlamentario está unido. Existe una denuncia de un particular que la ha recibido el Comité de Garantías y que tendrá que decidir generar un gran malestar. Y porque también dibujan un panorama que no es real. El grupo parlamentario está unido para poder cambiar Navarra. El grupo parlamentario, si algo nos une a todas las personas que lo componemos, es el cambio en Navarra. Y todas las, vamos a dejarlo en relatos periodísticos que se hacen y que plantean un grupo partido en dos trozos, en tres trozos, en cuatro trozos, nos sientan mal, evidentemente. Porque la realidad es que todos tenemos una máxima y estamos aquí por el cambio en Navarra. Y estamos contentos de ser 7 de 26. Bueno, pues en Madrid el presidente del gobierno ha hablado sobre la reforma constitucional, entre otros asuntos, y lo ha hecho en un desayuno organizado por Europa Press, en su 60 aniversario. Allí ha estado nuestro compañero Benjamín López. ¿De qué más ha hablado el presidente? ¿Qué tal? Saludos Ricardo. Más de una hora de desayuno informativo da para mucho y Rajoy lo ha aprovechado para hablar de diferentes temas de actualidad. Por ejemplo, lo de la reforma constitucional. Dice que no se cierra una reforma, pero en clara alusión al PSOE dice que tampoco puede ser un eslogan, sino que hay que dotarla de un contenido. Y ahí es donde está la dificultad, viendo que algunas fuerzas políticas que ahora mismo componen el Parlamento están por principios que distan muchos de los que defiende el PP, como son, por ejemplo, el de mantener la unidad de España y el de la soberanía nacional. Por lo tanto, ve complicada esa reforma constitucional. También ha hablado Rajoy de los presupuestos generales del Estado para 2018. Dice que ya se han producido algunos contactos con el PNV, con los grupos canarios y también con Ciudadanos, pero que la negociación como tal empezará a partir de enero y que es fundamental poder aprobar esos presupuestos generales del Estado. Sin embargo, la legislatura seguirá adelante, se aprueben o no, ha dicho, porque su intención es llevarla hasta el año 2020. Y, cómo no, también ha hablado de las elecciones en Cataluña del próximo 21 de diciembre. Dice que el voto al PP es el voto útil, porque es el que ha servido para la recuperación económica y para aplicar el 155, y que serán constructivos con lo que ocurra tras los resultados y con los apoyos que pueda dar el PP. En todo caso, ha dicho que esos votos, esos escaños que saque el PP serán decisivos para construir un gobierno constitucionalista en Cataluña. Lo bueno que tiene el Partido Popular es que no somos sospechosos de tomar decisiones de difícil explicación. Probablemente seamos los únicos. Desde luego, no nos presentamos a estas elecciones con el objetivo de que pueda haber un gobierno que esté a favor de la Constitución española, de la democracia, de la libertad, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de lo que es propio de cualquier democracia como son las de nuestro entorno. Y para eso nos presentamos, para eso estamos trabajando y desde luego seremos el partido más constructivo de todos para conseguir que esto sea así. Yo puedo decir que es imposible construir sin los votos del Partido Popular ninguna alternativa constitucionalista. Sobre economía, Navarra va a crecer un 3% este año, algo menos, dos décimas menos, el que viene, un 2,8. Según concluye el último informe económico del BBVA sobre nuestra comunidad, aseguran que se van a crear 8.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro va a bajar hasta el 8,8. El informe augura un crecimiento del 3% para Navarra cuando cierre el año y del 2,8% de cara al año que viene. Aseguran que la situación económica en nuestra comunidad es positiva y se reflejará en la creación de 8.000 puestos de trabajo hasta finales de 2018. Toda una serie de vientos de cola que, digamos, están empezando a afectar positivamente el crecimiento del consumo y a ponerlo incluso por encima de lo que estamos observando en el conjunto de España. Y a pesar de esta recuperación, la recuperación, una de las cosas que estamos observando es que está siendo desigual por regiones. A pesar de este incremento en la actividad, aseguran que siguen siendo necesarias reformas que continúen reduciendo los desequilibrios que todavía persisten. Entre ellos, la elevada temporalidad de muchos empleos. Más de un 20% de los trabajadores todavía tienen ese puesto de trabajo con un contrato temporal y esto tiene consecuencias muy negativas, tiene consecuencias muy negativas, por ejemplo, en esa productividad. La incertidumbre derivada del entorno político en Cataluña no afecta demasiado a Navarra porque las relaciones comerciales con Cataluña son inferiores que las de otras comunidades autónomas. La potente borrasca Ana se despega de Navarra tras superar en algunos puntos los 100 km por hora de viento, sobre todo en zonas como Gorramendi, en Onozbetelu o en Bardenas. En Pamplona y en la comarca, los vientos apenas han provocado incidencias reseñables, algunos toldos, algunas ramas caídas. Se vigila el cauce del río Arga por el elevado caudal. Estas imágenes son de la zona de las pasarelas del Arga. La comunidad foral ha pasado de naranja al amarillo en alerta por viento y nieve. Mañana la situación de la atmósfera se va a estabilizar con la apertura de grandes claros. La Diputación de Guipúzcoa ha colocado peajes en Echegarate, Andoain e Irún para tratar de aliviar el tráfico de la Nacional 1. El objetivo es desviar 1.500 vehículos pesados a la AP8, aunque desde Navarra se teme que gran parte de ese tráfico desemboque en la Nacional 121A. El próximo 1 de enero estarán operativos los peajes instalados por Guipúzcoa en Echegarate. Leerán la matrícula de los camiones y se les aplicará un recargo por utilizar la Nacional 1, una vía que actualmente soporta unos 12.000 vehículos pesados. Con la colocación de estos arcos, Guipúzcoa pretende descongestionar de tráfico pesado la Nacional 1, una medida que, sin embargo, podría suponer que parte de ese tráfico pesado se trasladara a la Nacional 121, que de momento sigue siendo gratuita. Y de esta forma Navarra puede convertirse en una especie de isla sin peajes de camino a la frontera con Francia en esta zona. Y algunos creen que si aumenta mucho el tráfico de pesados que llegan a la Nacional 121A, huyendo precisamente de los peajes de Guipúzcoa, esto podría provocar que la vía Navarra valore la opción de incluir también peajes. Una carretera, la Nacional 121A, que actualmente soporta el paso de 8.000 vehículos y casi uno de cada tres son camiones. De momento, lo que es seguro es que el próximo 1 de enero, estos arcos empezarán a registrar matrículas de vehículos de más de 3 toneladas y medio de peso y los pagos se efectuarán mediante el sistema de vía T. El Centro de Salud Doctor San Martín de Pamplona abre desde hoy una zona específica diferenciada de urgencias pediátricas. Es un área propia preparada para ofrecer nuevos servicios, nuevos tratamientos. Se ha condicionado una sala de observación propia en la que se podrán practicar a partir de ahora terapias respiratorias y tratamientos endovenosos que antes se ofrecían de forma compartida con adultos. Se ha habilitado además una nueva consulta de enfermería destinada a curas especiales para niños y para bebés. La ampliación de estos servicios conlleva la contratación de tres profesionales de enfermería. El cambio más relevante yo creo que es la nueva sala de observación en la que no vamos a compartir procesos leves moderados que necesiten una atención un poco más prolongada con los adultos. Y también nos va a permitir hacer muchas más terapias inhalatorias que igual antes no hacíamos porque el entorno en el que teníamos el niño, sobre todo más pequeño, no era el adecuado. Luego aparte vamos a tener personal de enfermería adecuado, adaptado. Y luego el triaje que ya va a estar mucho más rodado y una sala específica para curas de enfermería en pediatría. El consejero de Salud ha asegurado que el brote de paperas que afecta a 300 jóvenes está dentro de la normalidad. Salud recuerda que cada cinco años es habitual ese brote de estas características y que el de este año es mucho menos importante. Ha dicho que el de 2012 cuando llegó a afectar a casi mil personas. Es una situación que entra dentro de la normalidad puesto que más o menos cada cinco años se produce un brote epidémico. Y eso se debe precisamente a que la vacuna tiene una efectividad del 80%, es decir, hay un 20% de los vacunados que son susceptibles de enfermar y de transmitir la enfermedad. Y a medida que va aumentando el número de pacientes o de personas susceptibles, lógicamente puede haber un brote. De momento la verdad es que no tiene nada que ver con los brotes que hubo en 2012 y en 2007. Es un brote, pero dentro de la normalidad. El alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, ha asegurado que la negociación de los presupuestos del consistorio para el próximo año se encuentran en un punto muy avanzado. Espera que en unos pocos días estén ya listas las cuentas para el próximo año. Siempre es más complicado cerrar los acuerdos entre cuatro que cuando los presupuestos salen de un único partido. Yo creo que es un ejercicio además muy saludable, contrastar las diferentes opiniones, las diferentes culturas políticas, etc. Y yo lo que sí estoy convencido es que cuando finalmente salgan, que va a ser con carácter inmediato, pues se dan unos presupuestos transversales y profundamente sociales. El ayuntamiento que ha cedido cuatro viviendas en el barrio de La Milagrosa para acoger a refugiados que pidan asilo en la ciudad gracias a este acuerdo que han firmado con CEAR, con la Asociación Española de Ayuda al Refugiado. Las cuatro viviendas están unidas entre sí, de forma que conforman una vivienda comunitaria con 16 habitaciones. Un lugar en el que las personas solicitantes de protección internacional se van a poder empadronar para acceder a todos sus derechos reconocidos como la propia vivienda, alimentación, educación o salud. Las entidades locales hemos ratificado en más de una ocasión nuestro compromiso para facilitar recursos en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, para la acogida de personas refugiadas. Nafarroa es un territorio tradicionalmente solidario, comprometido con la causa social y cercana a la ciudadanía. En 2015 estalló la mal llamada crisis de los refugiados, ya que realmente mostró una crisis de valores, de derechos, que ha puesto en evidencia que esta Europa de la solidaridad y los derechos humanos está siendo ahogada en el Mediterráneo. A día de hoy, solo en lo que va de año, ya han muerto otra vez 2.900 personas. La Fundación Vicente Ferrer ha sido galardonada con el premio Jaime Bruneta a los Derechos Humanos que concede la Universidad Pública. Lo ha sido este año. Está dotado con 36.000 euros. Se concede a esta fundación por su labor encaminada a erradicar la pobreza y defender los derechos fundamentales de todas las personas en la India. En concreto, en el trabajo durante más de 40 años a favor de los derechos de las comunidades que sufren más discriminación como son los dalits o intocables, en una de las zonas más pobres del mundo. Entonces él tenía enemigos entre los prestimistas, entre los políticos, en Maharashtra y porque en aquella... Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pues el Promesas y la Peñasport siguen en descenso en una nueva jornada en segunda B protagonizada por el derbi navarro entre Elizarra y el Tudelano. Después de dos partidos sin ganar con derrota incluida en el derbi frente a la Peñasport, el Tudelano volvió a sumar de tres en tres en otro duelo frente a un conjunto navarro-Elizarra que a su vez llegaba a este choque tras doblegar al Promesas. Los riberos se adelantaron en el minuto 27 por medio de Adán que entró con decisión este centro. Los estellicas pudieron empatar, especialmente en esta oportunidad de Joel Sola, aunque el Tudelano pudo matar el partido con el segundo gol, en tanto que se demoró hasta el 71 cuando Alex Sánchez cazó un esférico en el área para ampliar la renta. Elizarra buscó acortar diferencias, algo que lograría tras este penalti. Bolo puso el 1-2 en el 88 y no hubo tiempo para más. El Tudelano está a tres puntos del playoff y elizarra a cuatro sobre los puestos peligrosos. Pues hombre, creo que el rival no ha hecho más méritos que nosotros para ganar el partido. Sabíamos que veníamos a un campo que vuelve a ser lo que ha sido estos años de segunda B, un campo muy complicado, con un equipo muy fuerte en casa. Partido con Morbonnezama entre los filiales de Athletic y Osasuna, que cayó para los cachorros con los rojillos sin barja, convocado con el primer equipo. Tras esta buena parada de Juan Pérez, que desvió a córner, los rojiblancos se pusieron por delante, rebasado el ecuador de la primera parte. El Athletic pudo ampliar la renta, también al comienzo de la segunda mitad. Osasuna buscó la igualada, pero una contra propició el segundo tanto local y la consiguiente sentencia del partido, infligiendo así la quinta derrota consecutiva y sexta en siete encuentros para el conjunto de Amatri en inmerso en puestos de descenso. Para ir consiguiendo puntos, lo fundamental es que al final nosotros seamos cada vez un mejor equipo y en eso estamos trabajando. Este gol de Fermín Uriz en el descuento permitió a la Peñaspor enlazar su quinto partido consecutivo sumando otras trece derrotas consecutivas en el arranque liguero. A una jornada para el Ecuador, los de Tafalla sueñan con una permanencia que parecía una quimera. Ellos han empezado a creer en que es posible. Yo lo llevo diciendo en las últimas semanas. Yo creo que eso es lo que se ha cambiado. Un punto de fe logrado ante un Logroñés que pelea por colarse en puestos de playoff de ascenso. A los riojanos les anularon dos goles por fuera de juego, uno en cada parte, y se adelantó a un cuarto de hora para el final del partido. Tuvo ocasiones para sentenciar, pero perdonó y lo acabó pagando para beneficio de los navarros. La selección navarra aficionada quedó eliminada de la Copa de las Regiones de la UEFA tras empatar a uno con Cataluña y perder 3-1 frente a Extremadura. El combinado, dirigido por Miguel Merino, disputó esta fase en Samboy de Llobregat a lo largo del pasado Puente de la Inmaculada. El Navarra Arena acogerá dos de las finales de los campeonatos oficiales de pelota del próximo 2018. Lo ha anunciado la consejera de Deportes. El frontón del Navarra Arena del pabellón albergará el Masters Cadete en el mes de septiembre y la final del 4 y medio al mes siguiente. El pabellón se estreará antes, de momento, en febrero, cuando esta infraestructura acoja el próximo espectáculo del Circo del Sol. Bueno, pues aún así, el Labrit centra la actividad pelotazale profesional en la capital navarra. Este fin de semana, con una nueva jornada de parejas, Zcurdia y Zabaleta se impusieron a Bengueche, a sexto y Larumbe por 22-19. Los azules sumaron su segundo punto del campeonato en esta tercera fecha. Cuatro parejas comandan la clasificación. Son Víctor Alvisu, Altuna Tercero Martija, Olaizola Segundo y Maz y la citada Zcurdia Zabaleta. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La Asociación Gallarra Amigos de la Ópera de Navarra presenta este sábado 16 Gurea Bestiak Nuestras Canciones. Un concierto de gran formato con piezas de folclore vasco navarro que Agao repite tras el éxito del año pasado, pero con repertorio renovado. Esta vez se podrán escuchar, entre otros, temas de La Boa o Lerchung. Y los amantes de las máquinas recreativas de los años 80 y 90 han tenido la oportunidad de volver a jugar con las máquinas de su juventud. Este fin de semana, vean. Estos días de puente, esta sala de la Casa del Almirante ha sido una de las más concurridas de Tudela. La razón, estas 30 máquinas recreativas de décadas pasadas que forman parte de una exposición que ha hecho las delicias de los amantes de los juegos. Buah, encima es que entrar y ver la de baloncesto ha sido un alegrón tremendo. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que es una alegría. ¿Y dónde jugabas? Pues esto, en el paseo de invierno había unos recreativos, íbamos allí todos los amigos y jugábamos mucho. ¿Muchas horas? Sí, sí, sí. Muchas horas, mucho dinero. Uf, no sé, la piel de pollo. La verdad es que jugaba en una recreativa que había en mi pueblo y bueno, teníamos pues 25 pesetas, jugábamos lo poco que podíamos jugar y había que ser bueno porque si no durabas poco. Gracias al Ayuntamiento de Tudela y a la Asociación Abarcade, muchos han podido jugar de forma gratuita a máquinas que son una reliquia. Son los padres los que traen los hijos, pero los propios hijos son los que también traen a los padres y al final se crea esa parte familiar que nos parece muy interesante desarrollar, ¿no? Para jugar en familia y no solamente dejarlo como la parte más íntima que ahora estamos acostumbrados con los smartphones. Hacer que la gente disfrute de máquinas que hoy en día ya no están dispuestas en ningún salón recreativo y como nosotros a nivel coleccionistas, pues tuvimos la iniciativa de poder ponerlas para que la gente siga disfrutando de vez en cuando de cosas que hoy ya no existen. Cerca de 1.300 personas han pasado por aquí y ya han podido recordar viejos tiempos a ritmo de recreativos. Pues así nos vamos, nada más. Que pasen una feliz tarde. Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma.